Que López Obrador ya se decidió, está ya investigando al Consejo de Administración de Pemex por el fraude de Fertinal. Así que no solamente se está investigando en Estados Unidos, sino que también ya se está investigando en México y hasta Carlos Salinas de Gortari ya salió a relucir en las investigaciones, por lo cual, si se arma un buen expediente, podría también estar implicado e ir a la cárcel. Así que todo esto empieza a tomar su rumbo para que el primer expresidente de México pueda estar tras las rejas. Así que quédate conmigo y vamos a ver cómo termina por ser todo esto. Así que todo este más aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy es miércoles diecinueve de junio, donde por fin la iluminación celestial llegó al gobierno de López Obrador y más precisamente al presidente. Pienso irme de rodillas, yo creo que de aquí a la Basílica de Zapopan, aquí en Guadalajara, porque desde cuándo llevamos diciendo que investigue a Peña Nieto, que investigue lo que sea necesario para poder armar todo un expediente y poderlo meter a la cárcel. Pero bueno, ya por fin la Virgen de Zapopan me escuchó y finalmente ya se están investigando por parte ahora sí de la Fiscalía General de la República los actos de corrupción de Peña Nieto, sobre todo aquellos relacionados a Pemex y a Emilio Lozoya. Entonces, así que ya no es Estados Unidos el que nos está poniendo el ejemplo o el que nos está facilitando la chamba o el que nos está hasta cierto punto exhibiendo de que allá sí se está investigando y acá, nanáis. Entonces, gracias, gracias por eso. Así que vamos entrando de lleno a la información. Aquí está. La Fiscalía Investiga ahora a Consejo de Pemex por compra de Fertinal, la empresa que pues obviamente compró Pemex con todo lo que representaba, a pesar de que estaba en quiebra y que tenía material chatarra, pues se compró y por muchos millones de pesos para que al final de cuentas se terminaran echando a la basura. Entonces, vamos a ver lo que dice aquí. La Fiscalía General de la República investiga a todos los integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos durante la gestión de Peña, luego de haber aprobado la compra de la planta de Fertinal por 635 millones de dólares en 2015. De los miembros implicados por haber dado su aval a la operación están Lozoya, quien fungiera como director general de Pemex, y Pedro Joaquín Colwell, quien se desempeñó en el sexenio pasado como titular de la Secretaría de Energía, que por cierto, ahí andaba recibiendo al Papa, muy lingri-lingui, pues aquí está su lingri-lingui, aquí ya me lo están investigando. Dicen, la investigación se conoce un día después de que el Universal diera a conocer que se estaba investigando a Peña Nieto en Estados Unidos. Como ayer pudimos ver, que pues el hombre ya estaba siendo pues muy, muy perseguido por Estados Unidos, porque allá es donde se está dando esta parte del soborno, y se recibió un presunto de soborno para comprar Fertinal, y la operación aumentó el daño patrimonio de Pemex y el erario público. Pero bueno, total que este no sería el único negocio que se está investigando por parte del gobierno de López Obrador, sino también por otros negocios, como veíamos por acá. Aquí veíamos cómo se habían abierto estas investigaciones, donde no nada más Fertinal es la única que pues está investigando, sino también otros negocios, donde no nada más es esta, sino también el gobierno revisa otras plantas de fertilizante compradas en el gobierno de Peña Nieto. O sea, Fertinal podría ser al final de cuentas nada más la punta del témpano de hielo, apenas la puntita de lo que habrían hecho, y obviamente ya se está investigando, dice el presidente, reveló que su gobierno revisa otras plantas compradas en el gobierno anterior con irregularidades, ya que se adquirieron plantas que se habían privatizado desde la época de Carlos Salinas de Gortari. Luego dice, en conferencia de prensa, el presidente detalló que son muchas plantas las que se están revisando, donde hay elementos irregulares, e incluso hay una investigación del Poder Legislativo, la Contaduría Mayor de Hacienda, y tiene auditorías, por ejemplo, en la planta Pajaritos Veracruz, y de Lázaro Cárdenas Michoacán, esto fue lo que dijo tal cual, también se adquirieron plantas en Lázaro Cárdenas, e incluso reservas de materia prima en Baja California Sur, roca fosfórica, estamos hablando de miles de hectáreas que se adquirieron, porque es otra forma de hacer el fertilizante. Entonces ya entrando más en materia, en cuanto a lo de salinas, dice aquí, habla universal de la denuncia que expuso el día de ayer, donde estaba siendo investigado Peña Nieto en Estados Unidos, y dice, detalló que antes del Estado, el Estado tenía una empresa conocida como Fertimex, y con la privatización, que inicia Carlos Salinas a desmantelar Fertimex, como otras empresas, como los bancos, y posteriormente en el gobierno pasado, se toma la decisión, de adquirir plantas que se habían privatizado, desde la época de Salinas, esa planta de pajaritos tiene su historia, no se entregó al señor Ancira, sino a otra empresa, y esa empresa la vendió a Ancira, y consideró que no era negocio poner a producir la planta, y de abandono. Entonces, aquí está, otra vez Salinas, pues sale a relucir, como siempre en todos los problemas que tiene México, Salinas siempre sale a relucir, y bueno, aunque diga Peña Nieto, que no es cierto, que todo es obra y gracia, de el Espíritu Santo, que él es inmaculado, él es honesto, bueno, el Espíritu Santo le queda corto, y Jesucristo. Entonces, pues el hecho es que López Obrador, tal parece que, ya se decidió a investigar, de lleno, toda esta parte, y por eso, reiteró que no va a haber impunidad, en el caso Fertinal, porque quizá comprendió, ante el llamado que, al que yo mismo me he sumado, y que he realizado, en el sentido de exigir, que se lleguen hasta las últimas consecuencias, para aplicar la justicia, que esta no está, al arbitro de nadie, ni es menú, ni bufete, de comida rápida, ni mucho menos, si se hicieron delitos, aplicar la ley, nada de que consulta, que para ver, si los queremos encarcelar, no señor, aquí se trata de aplicar la ley, y es por lo cual, me congratula, escuchar a López Obrador, diciendo, que no va a haber impunidad, en ese sentido, dijo, que el gobierno de Estados Unidos, aún no lo notifica, sobre la posible investigación, a su antecesor, por el presunto soborno, que recibió, por la operación Fertinal, independientemente, de lo que, haya hecho Estados Unidos, o no haya hecho, pues, se tiene que poner a investigar, y que bueno, que ya lo está haciendo, dice, no se podían tener esos elementos, esas pruebas, y quedarnos callados, nos íbamos a convertir, en encubridores, además, ahora, tenemos que ver, qué hacemos, con esa planta, y no se podía hacer nada, si primero, no se presentaba, la denuncia, entonces, pues, eso es parte, de lo que, lo que acaba de decir, López Obrador, en la mañanera, y reiterando, les digo, que no va a haber, ninguna clase de impunidad, lo cual, pues ya, abre las puertas, para que en breve, se termine, por ocurrir, las investigaciones, claro, quizá tarden, algunas semanas, incluso algunos meses, pero ya, irse armando el expediente, pero, si no es aquí, va a ser allá, en Estados Unidos, pero el caso, es que, estos fulanos, pues, todo, parte de, de todo esto, de estos negocios, sí, o los ordenó Peña Nieto, pero, también, bien que siguieron sus órdenes, los Oya, Corwell, y compañía, entonces, no va a haber ya escapatoria, si no es aquí, va a ser allá, yo apuesto, a que quizás, sea en Estados Unidos, aquí, somos muy tardados, a veces, para dar resultados, entonces, pues, bueno, eso es lo que, lo que hoy nos tiene, con la mira muy puesta, en todo esto que está ocurriendo, y yo, sinceramente, creo que, no falta mucho, para que veamos, por fin, a un expresidente de México, en la cárcel, pero no solamente al expresidente, sino, también, a todo su séquito, a toda su bola de secuaces, así que, vamos esperando a ver, hasta dónde, llega esto, porque, pues, una vez que López Obrador, se convence, no hay forma, de tener, su decisión, en cuanto a investigar, a Peña Nieto, y si dice, puede investigarlo, seguramente, va a encontrar, muchos más, ya vimos que, hasta Carlos, fue a parar ahí, en la investigación, y, pues, esto puede dar pie, que también, incluso, pueda ir a la cárcel, ya veremos, por qué curso, toman, estas investigaciones, así que, amigos, esto es todo, por este video, déjame, en los comentarios, lo que sea, que opinas, dame tu like, comparte mi video, suscríbete a mi canal, yo soy Fernando Carmona, para el defensor de la verdad, porque recuerda, que la verdad, no será libre. Gracias.